En primer lugar, para finir la tristeza En primer lugar, para montar siempre conmigas no Entra con ser luz, para mirar siempre conmigo En primer lugar, para montar siempre conmigo En primer lugar, para montar siempre conmigo En primer lugar, para montar siempre conmigo Para tu dejan de ir Y entonces tú, ¿y qué dirás? Pero no hay nada mucho que pensar La justicia nos hecha de tener Nada que no hay que perder Nada que no puedo hacer Por lo que te ha libre No hay nada que no hay que perder Nada que no hay que perder Por lo que te ha libre No hay nada que no hay que perder No hay nada que perder No hay nada que no hay que perder No hay nada que no hay que perder No hay nada que no hay que perder Gracias por ver el video.